Música Vamos a empezar hoy con los Schneider, con el Modicon M221 Modicon es el acrónimo de Modular Digital Controller Es realmente la empresa pionera en el desarrollo de los PLCs, de los autómatos programables Originalmente era una empresa americana que por encargo de General Motors a uno de los ingenieros Desarrollaron estos controladores Bueno, desarrollaron, hizo el planteamiento de necesidades Y fundó una empresa para dar el servicio a General Motors Y la empresa fue esta, Modicon Bueno, con los años acabó vendida a otras empresas Y finalmente, bueno, en los años 80 del siglo XX Pasó a manos de la alemana AEG Y cuando AEG, pues más o menos se disolvió y fue absorbida La división de PLCs, Modicon, pasó al grupo Schneider Electric En principio eran los Telemecanic Y ahora ya, pues, Schneider Electric Ese es un grupo francés que se ha encargado de su desarrollo Pues desde finales de los años 80 del siglo pasado Aunque en origen podemos decir que es una empresa americana Realmente su espíritu actual, pues, es fundamentalmente Y por el desarrollo de los últimos años Podemos considerar que es un PLC europeo Y más concretamente un PLC francés Dentro de la gama de autómatas de Schneider Este es el modelo de automata más bajo El 221, el M221 Que tenemos dos modalidades Una de estas, así, más compacta Esta no tiene un módulo de ampliación Como tiene el otro modelo El modelo más tradicional Y este otro modelo Más tipo S7200 Omron CP1L Este aspecto, pues, es bastante parecido Y con la característica, eso De tener un puerto frontal En el que le podemos meter Un módulo de comunicaciones O de entradas o salidas analógicas Pero básicamente la CPU en ambos casos es la misma Lo único es el formato Este es un formato mucho más reducido Más compacto Y este es un poquito más grande En el apartado de comunicación Pues estos PLCs tienen un puerto USB Que es por el que todos tienen puerto USB En este está aquí debajo De esta tapa negra En estos hay que levantar la tapa Esta negra también Y siempre todos tienen al menos Este puerto RJ45 Que puede confundirse con un puerto CERNET Pero no es un puerto CERNET Es un puerto serie Que puede configurarse como 232 O 485 Y después algunos Los modelos que ponen E En la descripción del dispositivo Integran además un puerto CERNET No es un puerto CERNET normal Es un puerto CERNET barra IP El protocolo de la De la OZBA De la Open Device Vendor Association Que permite comunicación en tiempo real Luego este dispositivo en principio Podría controlar esclavos de periferia Y podría conectarse Como esclavo a un PLC De nivel superior Y además con comunicación en tiempo real No es una comunicación muy rápida Ni como pueden ser otros protocolos Pero sí que permiten comunicación en tiempo real En la web de Schneider Tenemos lo que sería la gama Ahí tenemos los modelos estándar Y los modelos compactos Que ellos llaman BUC Y se identifican porque tienen Detrás del nombre el TM221M Se indica que es un modelo compacto Después hay un número Siempre el 16 Que indica el número de puntos de entrada y salida Y después el tipo de salida R es a relén T es a transistor PNP Y después están los Estos no tienen salida a transistor NPN En los básicos En los compactos Sí En estos tenemos los R Los T Y los U Que aquí no están Existen Ahí están los U Esos son salida a transistor NPN El modelo Los modelos que No tienen la E Sino como por ejemplo este El TM221C No tiene puerto Ethernet Mientras que los que son CE Sí que tienen puerto Ethernet La verdad es que por la diferencia de precio Merece la pena el modelo con Ethernet Y los tenemos de 16 32 24 Y 40 puntos de entradas y salidas Nosotros los que tenemos disponibles en el taller Tenemos dos modelos Este el CE24R Y después este el CE24T con salida a transistor Esos dos son en principio los modelos con los que trabajaremos En el apartado de descargas Si vais ahí a A documents and downloads Tenéis acceso a todos los manuales En principio los manuales básicos serían estos cinco Este sería el hardware que hace una descripción de cada uno de los dispositivos Otro guía de programación Otro guía de programación Donde están Comentan las En principio pues toda la parte de De Cómo se estructuran las tareas Los pulsos Los En fin Todas las funciones principales Una guía de funcionamiento del software de programación El Show Machine Basic Una guía de funciones genéricas Las funciones básicas Y después lo que se haría Las funciones avanzadas Donde están ahí ya Las orillas de pulsos Las entradas de contagio rápido En fin Con estos cinco manuales en principio Se puede trabajar Pero vamos Que está disponible En la web cualquier Si tienes algún módulo de expansión Van en otro manual En fin Todo está disponible No hace falta registro en la web Directamente entras Busca lo que necesitas Y lo descargas Sin mayor problema